¿Sabías que Whatsapp ha cambiado más en los últimos meses que en los últimos 5 años? Ahora puedes ocultar chats como todo un espía, personalizarlo como nunca antes y activar funciones que la mayoría ni siquiera sabe que existen. En este video te traigo todas las nuevas funciones, cómo activarlas y así sacarles el máximo provecho. Y créeme, hay trucos que te van a sorprender. Así que quédate hasta el final porque el último va a ser que cambies la manera en que utilizas tu Whatsapp. Yo soy Valentips y vamos con estas funciones. Antes de comenzar con estos nuevos trucos es muy importante recordar que debes tener actualizado Whatsapp a la última versión para así poder acceder a todas sus funciones. Para esto solo te vas a la Play Store para Android o App Store para Apple y verificas que esté en su última versión. De lo contrario presionas en este botón de actualizar. Comencemos con la seguridad de esta aplicación. Últimamente los hackers han desarrollado nuevas formas de robar cuentas y si no tienes la seguridad adecuada puede ser que tú seas la próxima víctima sin darte cuenta. Pero tranquilo que aquí te voy a mostrar los mejores trucos y configuraciones para que tu Whatsapp quede casi imposible de hackear. Como primer paso activa la verificación en dos pasos. Esto es lo más importante y sorprendentemente muchas personas no lo activan. Y para activarlo te vas a Whatsapp, seguidamente vas a configuración y toca en cuenta. Selecciona verificación en dos pasos, pulsa en activar y elige un pin de seis dígitos que solo tú conozcas. Sin este pin nadie podrá acceder a tu cuenta aunque tenga tu número y código de verificación. Y si intentan hackearte, Whatsapp bloqueará el acceso automáticamente. Y como truco extra utiliza un pin que no sea fácil de recordar como tu cumpleaños, más bien utiliza algo más aleatorio. Y ojo, nunca compartas este código con nadie, Whatsapp jamás te lo pedirá. Seguidamente activa la protección de dirección IP en las llamadas. Es tu dificultad que las personas deduzcan tu ubicación y cada vez que tengas una llamada en tu dispositivo se transmitirá de manera segura a través de los servidores de Whatsapp. ¿Cómo activarlo? Te vas a los ajustes, presionas en privacidad y seguidamente en avanzada. Activa esta opción de proteger la dirección IP en las llamadas. Si activas esta función es probable que la calidad de las llamadas sea inferior, pero estarán seguras con cifrado extremo a extremo. Y como último paso, protege tu código de verificación de Whatsapp. ¿Sabías que la mayoría de los hackeos de Whatsapp ocurren porque la mayoría de las víctimas comparten este código sin darse cuenta? Así que nunca, pero nunca compartas este código con nadie, ni siquiera si parece que es Whatsapp quien te lo pide. ¿Cómo operan los hackers? Te envían un mensaje fingiendo ser soporte de Whatsapp, dicen que detectaron una actividad sospechosa y que necesitan verificar tu identidad. Te piden el código de verificación que recibiste por mensajes y una vez que lo envías te sacan de tu cuenta y la toman por completo. Así es, nunca compartas este código con nadie y si alguien te lo pide puede ser una estafa. Pero si ya caíste en la trampa, intenta recuperar tu cuenta lo más rápido posible reinstalando Whatsapp e ingresando tu número para recibir un nuevo código. Y si tienes chats privados que no quieres que nadie, absolutamente nadie vea, Whatsapp ha mejorado la función de los chats restringidos con un truco increíble. Para esto vas a mantener presionado el chat que quieras ocultar. Toca los tres puntos y selecciona en restringir chats. Configura un bloqueo con tu huella, rostro o contraseña, pero ahora hay un método secreto para poderlo esconder completamente. Entra en chats restringidos, ve ajustes y activa el código secreto. Escribe un código único, pueden ser letras, números o hasta emojis. Para encontrarlo, solo escribe el código en la barra de búsqueda de Whatsapp. Y si alguna vez pierdes el código, ten mucho cuidado porque no podrás volver a acceder a estos chats. Así que elige uno que te acuerdes muy bien. Y si eres de los que ama enviar stickers y les gusta que los mensajes sean mucho más dinámicos, prepárate porque Whatsapp ha llevado esto a otro nivel. Ahora Whatsapp te permite crear tus propios stickers directamente desde la aplicación. Sí, así como lo oyes y funciona tanto para Android como para iPhone. Puedes convertir cualquier imagen en un sticker en cuestión de segundos. Abre un chat en Whatsapp y toca el icono de los stickers. Pulsa en crear si es la primera vez que lo usas. Selecciona una imagen de tu galería. Whatsapp detectará automáticamente el sujeto de la imagen. Puedes agregar texto, emojis o dibujar encima para personalizarlo aún más. Y cuando esté listo, toca en enviar y se guardará tu colección de stickers automáticamente. Whatsapp también ha mejorado la función en que enviamos y editamos los mensajes. Ahora tenemos muchísimo más control que nunca. Antes solo teníamos unos minutos para editar un mensaje. Ahora Whatsapp te permite editar mensajes en cualquier momento, incluso horas después de enviarlos. Y si no sabes cómo editar un mensaje, aquí te enseño cómo. Mantén presionado el mensaje que quieras cambiar, pulsa en editar, escribe la nueva función y confirma. Así que si te equivocas al escribir algo o simplemente quieres corregir un mensaje después, ya no tienes que eliminarlo y volverlo a enviar. Y es que Whatsapp también ha mejorado las reacciones con emojis. Antes solo podíamos reaccionar con unos pocos emojis en los mensajes. Ahora Whatsapp ha ampliado esta opción y puedes utilizar cualquier emoji como reacción. Mantén presionado el mensaje, aparecerán los emojis de reacción predeterminados. Pero si pulsas en este icono de más, puedes elegir cualquier emoji que tú quieras. Y eso no es todo, si estás cansado del típico Whatsapp en blanco y negro, ahora puedes personalizarlo como nunca antes. Así es, han llegado los nuevos temas de personalización en Whatsapp. Y para activarlo es muy sencillo, te vas a los ajustes, seguidamente te vas a chats y presionas en tema predeterminado del chat. Lo mejor es que puedes combinar colores en las burbujas de chats, cambiar el fondo y hasta elegir un tema completamente nuevo para que tu Whatsapp se vea diferente al de todos los demás. ¿Y cómo te han parecido estas funciones hasta el momento? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y si lo tuyo son las videollamadas, Whatsapp ha traído muchísimas mejoras que harán tu vida muchísimo más fácil. Ahora puedes compartir pantalla con audio, lo que significa que puedes mostrar un video o una presentación mientras el otro usuario escucha el sonido en tiempo real. Y es muy sencillo, si no sabes cómo hacerlo, cuando estés en la videollamada toca el icono de compartir pantalla y todo lo que reproduzcas en tu teléfono se verá y escuchará en la llamada. Eso es ideal para reuniones de trabajo o ver videos con amigos o ayudar a alguien con un tutorial en vivo. Y es que Whatsapp ahora también ha añadido la función de la transcripción automática de notas de voz en texto. Así que si no puedes o no quieres escuchar un audio, la app lo convertirá en texto por ti. Y para activar esta función es súper fácil. Cuando recibas un mensaje de voz verás una nueva opción debajo del audio que dice transcribir. Toca ese botón y en pocos segundos Whatsapp mostrará el mensaje en texto. Y listo, ahora puedes leer el audio en lugar de escucharlo. Lo mejor es que la transcripción es rápida y bastante precisa, incluso si hay ruido de fondo o la persona habla rápido. Estas nuevas funciones demuestran el compromiso de Whatsapp por adaptarse a las necesidades cambiantes de sus usuarios, ofreciendo herramientas que mejoran la personalización, seguridad y privacidad en nuestras conversaciones diarias. ¿Qué opinas de todas estas nuevas funciones? ¿Cuál te parece la más útil? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Si te ha servido este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más trucos increíbles de Whatsapp. Nos vemos en el próximo video. Adiós.